Hablemos de los precios del combustible más allá de la polémica política desde Texas. Está Jorge Piñón, experto en petróleo, director del programa de energía para América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin. Muchísimas gracias Jorge por compartir nuevamente con nosotros la mesa. Y la pregunta básica es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que hemos visto un incremento en la demanda de combustible. Por cierto, no solamente en gasolina, pero también en diésel y en turbocombustible para el sector de la aviación en los últimos seis meses. Y aunque sabía que íbamos a tener una reacción positiva y un aumento después de la pandemia, yo creo que le ha tomado a muchos por sorpresa. La producción de Estados Unidos de petróleo crudo bajó a casi 11 millones, de 13 millones donde estábamos. El nivel de operaciones de las refinerías también bajaron a un 70, 72 por ciento. Los inventarios bajaron, así que todo esto yo creo que tomó a la industria en un momento difícil. No solamente a la industria, sino también al resto del mundo. OPEP se está manteniendo en los 27 millones de barriles diarios de producción. Han prometido que van a aumentar 400 mil barriles diarios de producción, pero yo creo que no lo vamos a ver. Recuerda que ellos son los que más están beneficiando de todo esto. Es decir, los 13 miembros de la OPEP necesitan estos recursos y estos ingresos que representan los 85 dólares el barril. ¿Estados Unidos no es miembro de la OPEP? No, son 13 miembros. Los cuatro principales que son en realidad los que tienen el potencial de lo que yo le llamo el grifo, es decir, de aumentar la producción, es Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Irak y entonces, claro, Rusia, que es un nuevo socio de ellos. El resto de los países de la OPEP son países pobres que, por cierto, no pueden aumentar la producción. Nigeria, Angola, Libia, Argelia, la misma Venezuela que es miembro de la OPEP. Así que en realidad son cuatro miembros de la OPEP los que tienen el control de ese mercado. ¿Por qué hay más demanda? Bueno, la demanda era porque al fin ya podemos salir todos nosotros a la calle. Aquí en Austin ya las autopistas están repletas. Anoche salimos mi esposo y yo a cenar. Los restaurantes están llenos. Los aviones, por fin las líneas aéreas, están reportando un aumento en el número de pasajeros. Dísel, que como tú bien sabes, es el principal combustible para el transporte de carretera, el transporte comercial de carretera. Así que comenzando a finales de año, a principios de este año, hasta ahora, en los últimos nueve, diez meses, es, José Manuel, un aumento en la demanda, una vez más, no solamente en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. ¿Por qué bajó la producción en Estados Unidos? Porque se perdió la rentabilidad. Bueno, recuerda que llegó un momento en el 2020, a principio, que hubo un colapso total de los precios del petróleo. El precio del petróleo en el mes de mayo, si mal no recuerdo, llegó a 20 dólares por barril. Y muchos productores, no solamente productores pequeños, sino productores grandes, decidieron cerrar su producción. Es decir, no iban a producir crudo, que el costo de producción estaba entre los 45 y 50 dólares el barril, para venderlos por 20. Así que eso fue lo que vio el colapso. Y también la demanda. Es decir, no había demanda de petróleo, no había demanda de productos refinados. Así que fue una reacción del mercado, lo que hizo que la producción de Estados Unidos cayera de los 13 millones de barriles, que es un récord. Oye, llegamos a ser el mayor productor de petróleo crudo en el mundo, superando a Arabia Saudita. Llegamos a 13 millones. Ahora estamos aumentando. Estamos ahora más o menos en 11.3 millones de barriles diarios. ¿Usted tiene el criterio de que nada de esto es producto de las medidas tomadas por la administración Biden? Criterio que, por supuesto, muchos a un lado de la discusión política no comparten. ¿Por qué usted cree que no tiene que ver nada con...? Bueno, no, lo único es... El problema mío es que no veo cuáles son las acciones, legislación, leyes, acciones regulatorias, que ha tomado esta administración en los últimos 10 meses que haya causado esta situación. Si alguien me pudiera demostrar cuáles han sido las acciones que estas administraciones han tomado, que han sido causa o parte de la causa de la alza en los precios del petróleo, pues yo estoy muy contento de cambiar de opinión. Pero yo hasta ahora no he visto ninguna acción de esta administración que sea. Esto es simplemente economía 101 elemental que todos aprendimos en la universidad. Oferta y demanda. Ni siquiera... Bueno, el tema del oleoducto. Usted nos ha dicho con anterioridad que el oleoducto que se paró no había empezado a funcionar, ¿no? Sí, recuerda, la confusión que tenemos es que el Keystone Pipeline fue construido en el 2013. Hoy ya Canadá suministra a este país con el 52% de las importaciones de petróleo crudo. Repito, el 52% de las importaciones de este país vienen del Canadá a través del Keystone Pipeline. Lo que se suspendió fue la extensión del Keystone Pipeline, en una nueva línea que iba a pasar a través del estado de Nebraska. Eso es lo que se suspendió. Así que el impacto que tuvo es mínimo. Repito, el Keystone Pipeline hoy en día suministra a este país con el 52% de las importaciones de petróleo crudo. ¿Ya Estados Unidos no es el mayor productor de combustible del mundo? ¿De petróleo crudo? No, no lo somos. ¿Lo fuimos alguna vez? ¿Perdón? ¿Lo fuimos alguna vez? Sí, como no. En el año 2019, antes de esta pandemia, estábamos en 13 millones de barriles diarios de producción de crudo. Éramos el productor. Producíamos más petróleo crudo que Arabia Saudita. Todo esto, por cierto, gracias a la fracturación hidráulica, mayormente aquí en Texas, de las formaciones geológicas no convencionales. Así que, gracias a la fracturación hidráulica, este país pudo llegar a ser y va a volver a llegar a ser. ¿Y qué pasó con la fracturación hidráulica? ¿Perdón? ¿Qué ha pasado con la fracturación hidráulica? No, no. La fracturación hidráulica, como tecnología, continúa. El problema es que estamos esperando, o muchos productores están esperando. Yo creo que ya hemos visto, por ejemplo, un aumento de casi 230 taladros. El número de taladros que están perforando ya han aumentado. Están más o menos en 533, 535. Así que ya estamos viendo los mercados. ¿No hay ninguna política gubernamental contra la fracturación hidráulica? No. ¿No? No, la fracturación hidráulica, el gobierno federal no tiene ningún tipo de regulación o legislación o fuerza sobre cómo operan los estados. Eso es relación pura del estado. Es decir, aquí en Texas son los tejanos, nosotros lo que decidimos, cómo se fractura. Igual que Oklahoma, Colorado, Dakota del Sur, los estados son los que tienen el control de la producción de petróleo crudo en su territorio. ¿Qué por ciento de cada galón en precios son impuestos? Aquí en los Estados Unidos es muy barato. Es decir, en la Florida, por ejemplo, son 45 centavos el galón, 18 centavos, que es el impuesto federal, y alrededor de 26, 27 centavos, que es el impuesto del estado de la Florida. Por cierto, en Europa, hoy por la mañana, el promedio del galón, tomando en cuenta la conversión a litros y también de euros, estaba en 7 dólares con 57 centavos. Los impuestos en Europa son 2 dólares con 20 centavos. ¿Por qué Texas tiene más baratos? ¿Ahá donde está usted? Para terminar, que la Florida, el precio de la gasolina. Nosotros estamos, recuerda que la Florida siempre va a tener un premium, porque todo barril que llega a la Florida tiene que ser por transporte marítimo. Aquí en Texas no, tenemos los poliductos que llegan directamente de Houston y aquí a Austin. Por cierto, hace tres horas, una gasolinera aquí cerca de mi casa, estábamos todavía en 2.92. Por cierto, antes de marcharnos, el precio más alto de gasolina en Miami fueron 4 dólares y 17 centavos. 4 dólares y 17 centavos el 7 de julio del 2008. Y los 7 dólares que dicen que hubo por allá por California, eso se desmintió después, ¿no? No, yo no, es decir, eso fue alguien... No, California está creo que en 4.57 más o menos. Bueno, en el 2008 no estaba todavía Trump, no le podemos echar la culpa, ¿no? No, no, no. Ok, no lo digo yo, porque esto se ha politizado al máximo. Por último, ¿qué esperamos? ¿Antes de fin de año bajan o tenemos que esperar al año que viene si es todo a través del mercado? No, yo creo que vamos a continuar a estos niveles. Por cierto, si tenemos un frío invierno, vamos a ver entonces otro aumento más. Pero yo creo... Recuerda, la OPEP yo creo que no va a aumentar la producción. Sería una ingenuidad creerlo, me disculpa. ¿Eh? Que sería una ingenuidad creerlo, me parece a mí, ¿no? Yo sé que el presidente se los pidió, pero me parece una ingenuidad. Juan Manuel, Juan Manuel, ellos necesitan estas ganancias, ¿eh? Claro. Sus cofres han estado vacíos por muchos años y ellos van a tomar esta oportunidad y mantener los precios a estos niveles. Oiga, muchísimas gracias, de verdad, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque Jorge nos ayuda a abordar este tema tan politizado, pues menos politizado. El que lo politiza soy yo, reconozco, ¿no? Así que gracias, Jorge. Gracias, Juan Manuel. Cómo no, un gustazo, Jorge Piñón, experto en petróleo desde Texas sobre este tema que nos toca a todos el bolsillo. Cuando regresemos... Apresemos. Apresemos.